Mi bien te traigo flores Están tristes y marchitas Están tristes y marchitas Por tu desencanto ¿Qué culpa tienen ellas De que yo te quiera tanto? Son flores de mi alma Regadas por mi llanto Están tristes y marchitas Por tu desencanto ¿Qué culpa tienen ellas? De que yo te quiera tanto No quiero ni pensar Que te vas a marchar Un día de tanto Yo le pido a mi Dios Que me haga el gran favor De morirme entre tus brazos Son flores de mi alma Regadas por mi llanto Están tristes y marchitas Por tu desencanto ¿Qué culpa tienen ellas? De que yo te quiera tanto No quiero ni pensar Que te vas a marchar Un día de tanto Yo le pido a mi Dios Yo le pido a mi Dios Que me haga el gran favor De morirme entre tus brazos Oh 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 Gracias.